Bienvenido a Puerto Viejo Presidente, Dios le bendiga, gracias por tanto. Después de posesionarme, fui a hablar con un ministro de Transporte y Obras Públicas, Manavita. Me dijo, no hay recursos, posesionado el ministro de Transporte y Obras Públicas. Le presenté la propuesta y me dijo, alcalde, yo les alusiono. Le dije, ministro, ya estoy cansado de promesas. Me dice, es que usted no sabe que estamos en el Nuevo Ecuador, donde sí se resuelve. Nosotros, desde un inicio, hablamos de que Manaví debe ser una prioridad, de que ha sido olvidada por años. Este gobierno ha movido recursos y funcionarios que quieren medio trabar algo, se van. Así de sencillo. Jamás, mientras llovía, voy a permitir que Manaví sea olvidada una vez más.